¿Qué tal amigos de Diana de Morelos? Yo soy Antoine Pérez y esta es la información más importante en México y el mundo. La primera semana de mayo iniciará la vacunación contra el COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad. Así lo informó el director general del Centro Nacional de Programa Preventivo y Control de Enfermedades, Ruy López Readura, que a partir de la primera semana de mayo iniciará la vacunación contra el COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que a partir del próximo miércoles 28 de abril iniciará el pre-registro a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. La Secretaría de Relaciones Exteriores estima recibir en mayo 12.14 millones de dosis anti-COVID. Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que en mayo llegarán al país 12.14 millones de diversas vacunas contra el COVID. Según ella, el mínimo a tener el quinto mes del año son 12.446.782 compuestos, que son pertenecientes a seis contratos distintos. Alarmante aumento de contagios por COVID-19 en África y Oriente Medio. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud este martes al indicar que hay un aumento alarmante en la región Oriente Medio y Norte de África en las últimas semanas, que coincide con las cifras récord registradas a nivel global. Desde el inicio de la pandemia, la región suma ya más de 8.8 millones de casos de COVID y casi 178.000 fallecidos. Mueren los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile en Burkina Faso. La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, Arantxa González, confirmó la muerte del cineasta y el periodista, quienes trabajaban en un documental sobre la casa frutiva del país. De acuerdo a medios, ambos fueron secuestrados desde el lunes al este de Burkina Faso. El presidente Pedro Sánchez, grupo de periodistas y colegas, enviaron mensajes sobre la noticia. Billie Eilish anuncia su nuevo álbum, Happier Than Ever. En un post de Instagram que en menos de 15 minutos superó el millón y medio de likes, Billie Eilish confirmó que lanzará su segundo álbum, Happier Than Ever, el próximo 30 de julio, el mismo día que el cumpleaños de su hermano y productor Phineas. El material constará de 16 canciones e incluirá temas como My Future, Therefore I Am. Además, Billie mencionó que tendremos el sencillo Happier Than Ever este jueves a las 11 horas del centro de México. Si quieres saber más sobre lo que te acabo de platicar, te invito a darle like y seguir las páginas del Diario de Morelos. Yo soy Antoine Pérez y te deseo una excelente noche.